El tema del que Adamari López prefirió no hablar esta vez en su programa Desiguales. La conductora siempre es la primera en compartir sus opiniones y experiencias, pero esta vez no fue así. Las desiguales Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra, Mick Belis Castellanos y la doctora Nancy Álvarez incendian cada tarde la pantalla de Univision con sus opiniones y confesiones sobre los diferentes temas de actualidad que se abordan en el programa. Y este martes no fue la decepción. Las conductoras pusieron sobre la mesa el tema de la infidelidad en la pareja y compartieron experiencias propias que han vivido al respecto. El primero que me pegó cuernos le pinché las cuatro ruedas, cogí una cosa y lo rayé. Le puse chicle en los limpiavidrios, comenzó confesando la doctora Nancy. Más joven, sí, yo hacía más o menos lo que dice la doctora y ahora como adulta creo que le he cogido más suave, reconoció a Amara. Karina, por su parte, recordó la vez que confrontó a su exnovio por infiel. Quien prefirió en esta ocasión no opinar sobre el tema ni compartir experiencias personales fue Adamari, quien la semana pasada recordó en el show cuando la llamaron de recursos humanos para ver si quería denunciar a su compañero de cadena por supuesto tocamiento indebido. Yo podría hacer muchísimos cuentos, pero los voy a callar, dijo la puertorriqueña.